You've been hit by, you've been hit by a smooth criminal Ay rico rico rico, rico rico rico, ay rico rico rico, ay rico 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 rico, rico rico, ay rico 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 O grave faz tu Y a bondad de la bach, 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 bach O grave faz tu Cuando te vuelva a ver Te voy a marrarle a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Y ahora vi It's my I don't know, it's not me Pero baby, cambiamos el mood Que la que está encima de mí, quizás tú La bicha que le gusta, lo piques tú Cuando sale, llama pa' darnos la salud Baby, cambiamos el mood No la p*** Hey sexy lady I like your flow Your body's banging Out of control You put it on my Paris, Oslo, Lagos, Melbourne, Jakarta, Abu Dhabi Buenos Aires, New York Jaipur, Cairo, Tokyo, Rio de Janeiro Te la tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Desde que tú te fuiste Yo estoy más bueno Y te doy más feliz Mucha mierda Y ahora Me voy pa' la calle Ya nadie me espera Ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Te la tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Oh, no, tú no eres bobana Baby, no perdona Free, 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 quitona Mami, que es lo que te pasa Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos locos To, to, to Que aquí estamos locos To, to, to Que aquí estamos locos To, to, to Y mira, ponle paso, paso, paso Levanta la mano Bebe los p... Tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Tiri con la casa 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 Mira Yo prendí Y no se apagó Andamos en la calle Dando parras con el corazón Cuidado si se te para el corazón Que yo soy la pastilla Pa' tu mujer de la depresión Yo... ¿Cómo? Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya Te vendió sueño Dice que no tiene dueño Y cuando está contigo Solo más bello Lo mismo que hace con ellos Móntate en la nave Y la bondadada la... Y la bondadada la... Oh... Drop it on my car Stop, drop, enroll Do that Do it like pro Do that Y la bondadada la... Y la bondadada la... Bate 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 Y un grave Faiz... Dice que no tiene dueño Ahí está La juventud Me encanta